El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, ¿Qué les parece? Supongan que un hombre tiene cien ovejas. Si una se le pierde, ¿no deja las noventa y nueve en los montes y va en busca de la perdida? Y si la encuentra, en verdad les digo que se alegra más por ella que por las noventa y nueve que no se habían extraviado. Igualmente, no es voluntad de su Padre que está en el cielo que se pierda ni uno de estos pequeños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Padre del Cielo se alegra más por la conversión de un pecador que por la perseverancia de noventa y nueve. La figura del buen pastor es preferida por los autores bíblicos para expresar el amor paternal de Dios. Quien conoce los afanes de los pastores por guiar su rebaño, sosteniendo en sus brazos el cordero enfermo. El profeta Isaías utiliza aquí esta imagen cuando anuncia la futura venida del Señor, porque con ella se inaugura el tiempo de la nueva salvación. El Señor muestra esa predilección especial por el pobre, el desvalido, el humilde, que lo representa el profeta en la ovejita recién nacida y en su madre. El ser humano es frágil como la hierba, pero la presencia del Señor en su palabra que permanece y en su aliento que vivifica le da la fuerza necesaria para resistir los problemas que pueden llegar. Y esta bondad de Dios la expresa Jesús de Nazaret con estas palabras que acabamos de escuchar y nos sirven de gran consuelo. El Padre misericordioso, el buen pastor, se alegra más por el regreso de una oveja extraviada que por las noventa y nueve que permanecen junto a Él. Quien ha vivido la experiencia de ese Dios salvador y misericordioso puede cantar las maravillas que el Señor ha hecho y hasta la misma naturaleza experimenta la alegría ante la cercanía de la llegada de Jesús del Mesías y todos nos unimos a este cántico de alabanza. Ojalá caminemos siempre en este regocijo interior, ahora más en esta preparación del Adviento hacia esta Navidad que se acerca. Un bendecido martes para todos. Un bendecido martes para todos.